Continuamos en Código Abierto y tenemos nuestra sección de tecnología donde hoy gracias a nuestros amigos de Huawei tenemos el placer de hacer esta presentación del GT2e, este reloj inteligente donde ustedes van a poder ver un poquito más de cómo se lució en esta presentación y lanzamiento y también podrán ver nuestro unboxing en la página de YouTube de Código Abierto. Si ustedes son el tipo de persona que le gusta hacer un poquito de deporte o bastante o le gusta monitorear su salud en general, este es el reloj ideal. ¿Por qué? Funciona con dos chips que tiene una precisión elevada sobre cómo estar monitoreando sus movimientos, todo el tipo de actividades que ustedes estén registrando. Aquí ven ustedes el reloj y en todo su esplendor. Si ustedes quieren saber si viene con algo de carga, ustedes pueden elegir el idioma y todas las demás especificaciones que vayan necesitando. Tiene la posibilidad de conectarse con cualquier sistema operativo, puede ser iOS o puede ser Android o es ahora también con el sistema de Huawei y sus App Galleries. Lo bueno de esto es que ya viene con varios de los elementos y aplicaciones que ustedes quieren y requieren para poder estar monitoreando. Si ustedes hacen CrossFit, si ustedes hacen natación cual también es relativamente resistente al agua, cuando digo relativamente es porque no pueden ir a hacer buceo de mucha profundidad, pero si pueden ir a nadar, se pueden bañar con él sin ningún problema o estar monitoreando si en realidad tienen que quitarse su reloj. Es una de las grandes cosas y las diferencias de algunos de los relojes inteligentes. En este caso pueden ver que tienen varios puntos de sensores que funcionan con alta precisión a colocarse en su puño y poder estar midiendo sus niveles de oxígeno, sus niveles de las palpitaciones. Si hay un problema de taquicardia, inclusive podrían notificarlo y tenerlo sincronizado con su propio teléfono o con cualquier otro aparato inteligente. Este GT Watch 2E es una nueva versión con un estilo más versátil, más ergonómico si se nota en esta curvatura, permite mejor ajustabilidad dentro del puño. Aparte de eso, la banda de silicón hipoalergénica le permite a ustedes estar seguros que ningún tipo de plástico estaría dañándoles. Huawei nos trae nuevamente un punto de tecnología con solo un toque en su muñeca. Definitivamente una de las mejores elecciones que ustedes podrían hacer. Nos vamos a ir con algo más durante esto y si quieren saber más detalles sobre este reloj en particular, pueden chequear nuestra página de YouTube en Código Abierto.